Pensando en el bien común y siguiendo las recomendaciones hechas por las autoridades sanitarias frente a la presencia del coronavirus en nuestro país, la Conferencia Episcopal de Colombia reitera el llamado a mantener la calma y señala que la Iglesia siempre consagrará una atención pastoral y especial a los enfermos y los temas de salud. Hemos invitado a comulgar preferiblemente en la mano, previa catequesis, sobre la manera como se debe hacer. No obstante, también podrán comulgar en la boca quienes, por distintas razones, manifiestan su deseo y opción de recibir la Eucaristía de este modo. Como lo ha señalado la Iglesia, no se impondrá una u otra manera de comulgar. La Iglesia precisa que las recomendaciones emitidas son de carácter extraordinario, dados a los riesgos que ofrece la actual situación de contagio del virus. Aquí los obispos hablan de que hay que seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. La Iglesia debe desacatar también como institución e invitar a todos los católicos a que acatemos lo que digan, en este caso el Ministerio de Salud a nivel nacional. Hoy se estaban pronunciando a la mañana. Cada día, de acuerdo a cómo va evolucionando este virus, habrán nuevas recomendaciones. Pero la Iglesia no da las recomendaciones, sino que acatamos las recomendaciones que debe dar la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio de Salud. Los prelados y sacerdotes señalan que también podrán comulgar en la boca quienes por distintas razones manifiestan su deseo y opción de recibir la Eucaristía de este modo, sin dejar de insistir en la invitación de comulgar preferencialmente en la mano, previa catequesis sobre la manera como se debe hacer en todas las parroquias.